Estoy de gira por el sur de Veracruz, voy a Minatitlán a una reunión con el alcalde para ver temas de seguridad. Después a Coatzacoalcos a inaugurar un desarrollo inmobiliario muy importante que generó cientos de empleos. Pero veo que López Obrador sigue con sus necedades, mandando mensajitos por las redes. Por eso le dedico nada más dos minutos para decirle lo siguiente. Pero te reto López Obrador a que aprovechando que estás en Veracruz, el próximo sábado 25 de febrero a las 7 de la noche, debatamos en donde tú quieras. Yo voy a estar toda la mañana trabajando en el norte, en Pano. Regreso a Veracruz a las 6 de la tarde y a las 7 nos vemos, debatimos. Y ahí te voy a llevar las pruebas para demostrar que Duarte te daba dinero, que eres un corrupto como todos lo sabemos. Ya basta López Obrador de decir mentiras, ya basta de impunidad. Aquí en Veracruz vas a encontrar la horma de tus zapatos.